Un total de 14.570 módulos serán distribuidos en el municipio palaceño, iniciándose el proceso con la recepción y distribución en las bodegas del territorio. Tenemos la responsabilidad de distribuir 14.570 módulos que van destinados como donación a la población. En este momento acaba de ser entrada el primer contenedor, debemos recibir ocho en el municipio y están todas las condiciones creadas para que esto vaya a la población con óptima calidad y como el pueblo lo está esperando. Las bodegas, la copa y la comercial fueron las primeras en recibir e iniciar la distribución gratuita de estos módulos, teniendo en cuenta las medidas sanitarias para evitar el contagio y propagación de la COVID-19. Con esta donación le vamos a dar a todas las bodegas del municipio, donde ya todas están informadas de la situación que hay, un algo donativo que todo siempre se agradece. El transporte y demás elementos necesarios para el traslado a la totalidad de las bodegas del municipio y posterior distribución de los módulos de alimentos a la población está garantizado. Una realidad que agradece el pueblo palaceño.